Imagínate que ni los aliens te quieran. ¡Qué triste! Sí, voy a hacer que se haga unas tostadas. Ella le cumplió el deseo, es mejor que nada. Voy a hacer que limpie aquí porque está de lado. Creo que es el punto que le dejó acá para que lo ascendieran, sí. Ay, qué bueno. Y luego voy a hacer que llame a Titania. ¿Qué nombre es tan raro, Titania? Ah, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman. ¿Quién es, quién es, quién es? Si es que él me va a dar algo. ¡Ah, es Titania, sí! Tal vez podamos pliegar con ella un rato, que se hagan amigos. Y ya tenemos nuestra segunda generación, espero. Al final no la tuvimos que acosar tanto como pensé. Siempre es un placer verte, iré enseguida. Muy bien, voy a hacer más sándwiches porque es lo único que sabe hacer en sus 30 años. ¡Chale! Estoy viendo mi futuro aquí. Y no es prometedor. A ver, trala, 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 trala. Calista no es otro amigo de la familia. Bueno, se encantó, pero ella siempre está trabajando. Ustedes vieron que yo la buscaba y ella siempre estaba trabajando. Ah, pero... ¡Qué asco! Y ya no son amigos, voy a ver si haciendo un brindis con sándwiches de jamón y queso se arregla. Yo creo que sí voy a intentar que sean más amigos, al menos que tengan la relación esta de corto plazo hasta 70. Y voy a intentar otra vez. Creo que lo voy a mandar a que se bañe así de rápido, porque si no voy a empezar a apestar y Tatiana... Bueno, Titania nos va a decir que qué asco otra vez. ¡Qué asco, alcohol! Ah, voy a trabajar en una hora, sí es cierto. Bueno, lo voy a dejar que se siga bañando y creo que la voy a mandar a su casa. ¡The save of time! ¡Adiós! Que se como otro sándwichito. Y ya se va al trabajo. ¡Ah, miren! Justo le dio tiempo de medio limpiar a sus platos. Está en su camino a la emergencia, la ambulancia está... It's stuck in an extremely congested area, ausing city, surf as roads, he's got the silence on, but there isn't enough room for the cars to get out of this way. He could drive the ambulance on the sidewalk or get out and prove like the 25 blocks car in his medvac. Ah, creo que voy a hacer que pase la ambulancia por la banqueta. Tengo miedo. Lo despidieron. Amigos, los despidieron. Hay gente. Hoy hay gente caminando por la banqueta. Luego de... Oh, no. No. Lo despidieron, amigos. No. ¿Sabes qué? Esto merita una bebida. Te la ganaste. Lo siento, Fak. Lo siento, Alcon. Hay veces en que mis sims ganan dinero por descubrir estrellas cuando están explorando el espacio y así. Si no quiere trabajar y no encontramos nada pronto, yo creo que voy a tener que vender la tele. Pero mientras tanto, voy a tratar de no gastar nada. Chal, lo despidieron. Sabía que manejar por la banqueta no era buena idea. Lo sabía. No vivir por la banqueta. Ese sujeto viene a presumirnos que sí, ahora él sí está embarazado por alguien. Mírenlo. Mírenlo. ¿Cómo nos presume? Qué asco. El rico siempre mirando al pobre. Están jugando en la oscuridad. ¿Quién vino? Elizabeth Aspyr. ¿Quién es ella? No la conocemos, ¿o sí? No, la voy a dejar ahí porque pues qué raro que un desconocido vaya y te... Ok, ya tiene una relación de 70. Voy a ver si... No, todavía no. Bueno, voy a... Voy a intentar de nuevo cuando tengan una relación de 80 de corto plazo. Ok, ya tiene una relación de... Corto plazo de 85. Voy a intentar otra vez. Flirt. A ver, por favor, funciona, por favor, funciona. No. Chale. Creo que ella tampoco va a ser con la que se va a casar. Saben que yo me rindo. Voy a... Voy a llamar a los aliens otra vez. Ya pasó mucho tiempo. Ya me cansé. Llamarte. Voy a intentar otra vez en la noche. Matchmaking Service. ¡Eso es el día para de ti! El dinero que tenemos nos alcanza para eso. Y si no, pues nos quedamos pobres. Puedo sentir que estás, miran, buscando a alguien con quien pasar el resto de tu vida. ¿Quieres mis servicios? Sí. Ah, ahí está. Ahí está. Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego. Acércate, Melba. Ah, Amaya. Pensé que se llamaba a Melba. Pedir cita ciegas. Quiero mi cita, que sea mujer. Este, oh, solo tu dinero puede ayudar. No, mi bola de cristal. Bueno, le vamos a dar todo nuestro dinero. No, no, no. No, no. ¿Eso es todo? Vamos a tener exactamente por lo que pagaste. Amanda cordial. Hola, te odio cuando caíste del cielo porque eres un ángel. Lo malo es que no tenemos dinero ya, pero tal vez ya tenemos el amor de nuestra vida aquí. ¿Cuánto tenemos de chemistry con ella? Solo... Chale, no. No valió la pena, amigos. Creo que no fue buena idea llamar a la casamentera. Creo que nos salía más rentable seguir platicando con Titania hasta que le gustáramos. Pobre Algon, no le está yendo nada bien en el amor. Sí. En nada, en la vida. Y yo creo que voy a seguir tratando de cortejar a Titania. Ya pudo. La voy a llamar así de rápido de... Hola, ¿cómo estás? Oye, tuve un sueño re loco. No me acuerdo de qué era, pero estabas ahí. Pues parece que... Que no. Solo van a ser amigos. ¿Están la friendzone? No. Llevan varios días y todavía seguimos sin estar casados, sin tener hijos y sin nada. Vamos, vamos, vamos. Tal vez, luego de horas, por fin consigamos algo. Le voy a hacer serenata, a ver si le gusta. Ay, qué bonito. No, ¿por qué? Enamórense o algo, necesito. Necesito esto. Lo que me molesta es que parece que a él le gusta más Titania que Kaylin, pero pues con Titania nada más no se pudo. Y Kaylin es la que está disponible ahorita. No sé qué quiera, así que me voy a salir y le voy a dar como su espacio. Y mientras tanto, mientras haces sus cosas, voy a llamar a Tatiana. Titania. Tal vez, con la bebida, nos haga más caso. Tal vez. Suena horrible lo que dije. Ya se quiere, ya se quiere casar con ella. ¿Ya están enamorados? No, voy a intentar de nuevo. Creo que van a estar en la friendzone siempre. ¿Saben qué? Ya me desesperé. Voy a hacer que le proponga matrimonio de una vez. Vamos a ver. No, 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 no. Necesito, creo que necesito una ducha o algo. Muy bien. Esto no está saliendo bien. Nuestra última cita estuvo bien, hay que hacerlo de nuevo. Tengo que vender la barra. Voy a vender una de estas sillas, al menos va a sacar para el café o algo. E igual no necesito una segunda silla, nadie lo quiere. Y apesta. Creo que no va a dar una buena segunda impresión. Estamos en plan invierno. Yo creo que los voy a mandar directo a los Hot Tops. Probablemente muera sin dejar descendencia, eh. Espero equivocarme. Creo que esa es la única cita que ha salido medio bien. Samantha. Se llama Samantha. Splash. Creo que se va a enojar. Bueno, ya sabemos que no le gusta eso. Ya sé que es gruñona, ¿para qué le muevo, verdad? Pobrecito, se ve que si quiere a Kaylee a su modo. Creo que tenemos que ponerle fin. Lo siento, Alcon. Es que, mírenlo, está... Se volvió loco. Voy a hacer lo que duerma, a ver si eso sí lo hace. Ah, mira, sí, se durmió. Y se levantó. ¿Ya comió? ¡Ya comió! ¡Sí, amigos, sí! ¡Ya comió! ¡Ya comió! ¡Sí, sí! Decidí vivir al último segundo. Y que duerma. Eso debería animarlo. Y luego de eso, yo creo que para que se distraiga de... De lo que le pasó a Kaylee, es... Es Titania. Viene a visitarnos. Para que sean mejores amigos, tienen que tener una relación de largo plazo de... 50 y apenas la tienen de 25. Adiós, y ahora sí, vete a dormir. Al menos, si nos hace falta más adelante, podemos vender la tele. Este es el consuelo que tengo. Le voy a mandar a ver si ahora sí los aliens le hacen caso. Espero, porque neta ya... Llamarte, ¿eh? De que nadie lo quiera. Amigos, lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Los invocamos. Si tenemos suerte, regresa embarazado. Amigos, está embarazado. No, lo logramos. Lo logramos. No necesitamos que nadie lo quiera. Ahora el problema es que no tenemos trabajo y no tenemos para comprar Kuna ni nada, pero... Al menos... El solito es su propio legacy. El problema es que creo que sigue triste porque... Bueno, aparte de todo... Porque Kaelin le dijo que no. Porque Kaelin le dijo que no. Porque Kaelin le dijo que no. Digo, ya son amigos por siempre y así, pero pues... Tal vez tiene la memoria de que le dijo que no. Pero al menos si está embarazado... No logramos. Así que ahorita vamos a conocer al... Al pequeño... Billy Holick. Creo que... Creo que les voy a poner... Por... Este... Nombres en orden alfabético. Si es niña le voy a poner... Pa... Pa... Pe... Bella. Y si es niño le vamos a poner... Billy, supongo. ¿Quién necesita a las mujeres, verdad? Te puedes embarazarte solo. Con aliens. Espero que tenga piel verde. A ver si no se nos mueren porque... En este juego los embarazados y las embarazadas... Sí se pueden morir. Quiere tener dos mejores amigos... Así que ahorita yo creo que vamos a acosar a... A Kalista. Que tiene un montón. Oh. Oh, miren, ya le salió el primer este. Miren, le salió el Haba Baby. Y ella quiere trabajar. Así que lo voy a... A poner en el primer trabajo que vea. Solo nos costó todo el otoño y casi todo el invierno. Pero lo conseguimos. Eso debe doler. No. No. Tuvieron... Son gemelos. No. No. ¿Puede la basa? No. 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 ¡Aww! ¡Aww! ¡Ah, sí! ¡Oh, oh! ¡Qué jucces! ¡Clamar! ¡Aww! ¡Horé! ¡Oh, ah! ¡El fanta nuevo! ¡Adiós! 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 ¡Son dos niñas! Ok, son Bella y Betty Holic No, Bella y Cara Son Bella y Cara Holic Este, creo que le voy a parar aquí Gracias por seguirme en las desaventuras de Alcoholic Espero que servicios sociales no se vayan a llevar a las gemelas Pero bueno, eso ya Lo vemos la próxima vez ¿Cuándo va a ser? No tengo idea ¡Adiós! 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 ¡Adiós!